Retomamos el tema del coronavirus. Recuerde, si nosotros informamos de esta situación, no es para que las personas se alarmen, por el contrario, lo que tratamos con esto es de informar para que usted esté realmente con el conocimiento, pero sobre todo con las medidas de prevención, porque se reporta que en el Ix de Izabal ya se está preparando precisamente un lugar de aislamiento. Esto en caso de que se conozca que hay alguna persona infectada por el coronavirus. Ya se está preparando ahí el Seguro Social de Izabal. Se tiene ya un área específica para que las personas que pueden estar contaminadas puedan llegar, verificarlo y sobre todo darle la atención necesaria. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix en el departamento de Izabal habilitó áreas especiales para estar preparados con el nuevo coronavirus, aunque hasta ahora Guatemala no está registrando casos. Más que todo se activó un protocolo de prevención, que está organizado, está formado por un equipo multidisciplinario en el cual están todos los comités de infecciosas, están todos los jefes de departamento y que se van a tomar varias medidas dentro de la institución, pero más que todo para el beneficio del afiliado y que también de esta manera el afiliado pueda tener también esa confianza de que nuestra institución está con ellos. Una de las cosas que son importantes es que nosotros vamos a empezar a tomar ciertas medidas. Cuando el paciente venga a la emergencia, este paciente va a ser evaluado por un médico y si este paciente viene con algún padecimiento respiratorio, este paciente va a ser evaluado en un área especial, la cual ya está destinada para esto. Y en este mismo momento va a ser evaluado por un médico y si no hay ningún problema, inmediatamente ese paciente será regresado para su casa. Tenemos cerca también Honduras, tenemos una frontera hondureña, tenemos también que un paciente incluso podría entrarnos por el área de Petén, a través de México Petén y poder estar aquí en Puerto Barros y nosotros pues por eso es que es un hospital sentinela. ¿Qué significa esto? Que tenemos nosotros que estar preparados y equipados con todo lo necesario en cualquier momento que el paciente lo necesite. El Ix hace un llamado a la población para no alarmarse e insta a mantenerse informados de los datos que brinde el Ministerio de Salud en nuestro país. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz.